Hola, ¿qué tal? El otro día conversábamos sobre algunos temas de la agenda de la empresa familiar. Sobre la toma de decisiones y cómo se realiza este proceso. Y sobre cómo proteger, la importancia de proteger a mayorías y minorías. Hoy quiero tirarle algunos títulos para que los pensemos juntos en otra oportunidad. Uno es cómo prever el ingreso de nuevos socios a la empresa familiar, si es que lo queremos fomentar o lo queremos frenar. No queremos que se nos metan políticos, no queremos que se nos metan por la ventana fondos de inversión o socios indeseados. Pasa más de lo previsto. Entonces podemos pensar en todos aquellos escenarios y consultarle a los abogados cuáles son las cláusulas que permiten restringir la entrada de otros miembros. O incluso permiten dar consentimiento a la entrada de miembros nuevos. O permiten excluir socios de la empresa que se portan mal. Todo eso se puede prever. Y entonces se trata de pensar juntos cuál puede ser el rol de esos terceros y acotarlos. Porque un tercero con mucho capital puede ser el elefante que se duerma al lado nuestro y después se devuelta y nos aplaste. Y un último punto de la agenda de empresa familiar que quiero compartir con ustedes también tiene que ver con la planificación de la sucesión empresaria. Pensar para cuando uno no esté. Ninguno de nosotros es eterno. Ninguno de nosotros va a vivir 150 años. Yo puedo pensar que me van a enterrar con las botas para adelante. En realidad me van a enterrar con los pies para adelante. Y antes de lo previsto posiblemente. Entonces pensar en quién va a manejar la empresa. La sucesión es un proceso empresaria, es un proceso que implica designar al delfín. Y a lo mejor nuestro hijo que queremos que sea el delfín quiere ser violinista. Entonces tenemos que enseñarle a ser dueño y no directivo delfín. Es un tema para pensar. Otro más para nuestra agenda. Hasta la próxima.